En el vídeo de YouTube no, no voy a poder decir lo que ahora voy a decir, así que con vuestro permiso lo voy a decir ahora. Menuda puta mierda, menuda puta mierda, puta basura, menuda basura, maloliente, de evento, menuda pedazo de puta mierda, menuda puta mierda, menuda basura, maloliente, por favor, por favor, por favor, una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, vigorosa, maloliente, menuda mierda, menuda mierda, nacida, pudenda, apestosa, maloliente, muchas gracias. Muchas gracias Panucci 77, muchas gracias por los 5 meses, muchas gracias Panucci. Esto parece el bicho del Devil May Cry 5, pero doy por hecho que no es en el Devil May Cry 5. No por dios, el Watch Dogs, ¿en serio? El Watch Dogs, bueno, bueno. El Watch Dogs, bueno, el Watch Dogs, el Rainbow Six, me meto el mundo, el Rainbow Six, me refiero a eso, pero por algo me he ido a Watch Dogs. El Rainbow Six. El Rainbow Box. Esto sí que es genérico. Y todo lo demás son tonterías, madre mía. Muchas gracias K3, Binafro, muchas gracias por los 16 meses, pero... Pero Pem, mira que me da esta presentación, la niña se tiene una conferencia, en la hora de 23, se les ha ido a la migración. Tío Pem, qué maravilloso.